Ahí viene el memo mandante Esas fueron las palabras de memo mandante Ahí están las palabras y ahí está el regalo que le hizo aquí a la afición Que no sé quién se la llevó Por ahí alguien se la llevó Pero bueno, ahí están las palabras del memo mandante Que ya se va por allá